¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a un brochito más El día de hoy ya estamos casi a finalizar marzo Estamos a finalizar marzo Estamos a sábado 26 de marzo Ya estamos casi en las últimas Ya ando aquí ahorita haciéndoles de almorzar a estos niños Voy a hacerles unos frijolitos Y pues les ando haciendo aquí unos frijolitos con quesito Y ahí tengo un poquito de salsa verde, tortillitas Y con eso vamos a almorzar hoy Acá anda el gordito y haciendo su despapalle Le tapo ahí con el sillón de la sala porque si no Me hace un desastre en la cocina Y el Dylan ahí anda ya jugando su juego Aprovechando que es fin de semana Y pues aquí andamos chicas empezando el día Hoy no vamos a salir, es fin de semana Pero hoy no salimos porque a mi esposo le tocó trabajar Entonces pues no vamos a salir a ningún lado yo creo Si acaso al rato nada más vamos por algunas cosas que faltan Como agua y eso, a la marqueta Pero a lo mejor nada más va mi esposo y Dylan No creo yo Este, pero pues vamos a empezar aquí el vlogcito Ya mañana a ver qué Yo creo que hoy les voy a hacer el vlog así de los dos días Porque así pues no les he hecho muy seguido Porque no hemos hecho gran cosa Hemos estado nomás de flojos en casa Entonces pues por eso no les he grabado mucho He hecho videos de maquillaje Ya saben los que no siguen en el canal de maquillaje Pues allá nos vemos más seguido En TikTok también hemos estado muy activos Dylan me ayuda Dylan y yo hemos estado muy activos en el TikTok Y en el Instagram Es donde más activos hemos estado sueltito Y Instagram se me hace como en la plataforma más práctica Porque pues ahí no es así tanto Son big clipsitos de cortos Como cosas de comedia y eso que te destresan Entonces pues por ahí es por donde hemos andado más activos Y pues por el canal de maquillaje Últimamente también hemos andado activos Así que pues ya saben Si no nos ven por aquí Vayan y síganos al canal de maquillaje O al TikTok Ya por allá casi todos los días Y en Instagram también casi todos los días Andamos bien activos Pero pues sí ya dije Ya me voy a poner las pilas con los vlogs Porque los niños ya han crecido mucho chicas Mucho han crecido ya mis enanos Les digo los niños ya han crecido mucho El otro día estaba viendo los vlogs De cuando el gordito estaba Bebicito chiquito Que apenas empezaba a voltear Y pues sí digo Ay no he grabado Me gusta grabar Porque después chicas Ya cuando pasa tiempo Ve uno de esos videos Y dices Ay son como volver a revivir Esos momentos De cuando ellos estaban así chiquitos Que no duran nada Cuando Dylan estaba bebé Yo decía Ay cuando va a crecer Dylan Cuando voy a tener yo tiempo Para mis cosas Para mí Y ahorita ya con el gordito No fue así tanto Como de que quiero que crezcan Más bien como de Ay quiero que no crezca tan rápido Para disfrutarlo Porque pues con Dylan Me di cuenta de que crecen así Demasiado rápido Entonces pues sí Ya con el gordito Fue como disfrutarlo un poquito más Ha sido Porque pues todavía Este chiquito todavía Apenas va para sus dos añitos Todavía andan En la temporada tierna Donde él Anda con sus locuras Sus ocurrencias Y nos hace reír Y pues el Dylan Ya anda entrando Nos chicas Como la tipo Mini adolescencia Porque ya anda Con unos humores Peores que los de su mamá Cuando le llegara con madre Así que Pues ahí andamos chicas Ahí andamos Batallándole un poquito Con estos niños Este Y pues por eso dije Voy a tratar de ponerme Más activa en los vlogs Porque quiero guardar Más memorias O sea Tengo muchas cosas De cuando el gordito Estaba pequeño Y Dylan también Estaba más chiquitito Y más Era como más Así que ha llegado A nosotros Como más ananado Y pues Dylan También todavía Era como un niñito Más Apegado A mamá A papás Y ahorita ya es Bien independiente Chicas Y ahorita bien Ya le llaman En su mundo Ya él Andan en sus cosas En su rollo Y pues si es Si es todavía Apegado a nosotros Pero si ya está Como en esos cambios ¿No? Como en esa transición De niño A niño grande Es difícil Es difícil Pero bueno Es con cosas Que tienen que pasar Y nos tenemos Que ir acoplando No es lo mismo Cuando uno lo era A cuando ya tus hijos Lo están siendo ¿No? Es como Más Te pones a recordar Ay recuerdo Cuando yo Con mi mamá También hacía así No quería hacer esto O tal cosa Me molestaba Que mi mamá me dijera Te pones a recordar Todos esos tiempos ¿No? Que tu mamá te decía Pero vas a ver Cuando tú seas mamá O vas a ver Cuando tú seas papá Ahí es cuando cantas Cantas todas las palabras De tu mamá Y bueno chicas Vamos a empezar El blogcito Déjenme Les termino de dar De almorzar a estos niños Hermorzamos Y pues ya Les voy a ir grabando Clipsitos Hoy voy a Estoy descongelando Carne para tacos ¿Qué es lo que les voy a hacer hoy? Me hice enchiladas Ayer hubo partido No, el jueves hubo partido Y me puse Estas las enchiladas No sé qué Me quedó medio paquete De tortillas chiquitas Así que dije Hoy les voy a hacer tacos Para aprovechar esas tortillas Ayer saqué Todos los cachitos Que había sobras de comidas Fue lo que comimos ayer Vean Todas las sobritas Que fueron quedando En la semana Y limpié refrigerador Vean Me yesto en Target Súper barato Y súper práctico Para las que hacen Aguas frescas En su casa Súper recomendado Porque es de plástico Yo ya las había visto Pero en vidrio Y no me animaba Y no me animaba Agarrarlas en Rosa Había visto Y en Masha No me animaba Agarrarlas Porque vidrio O sea Decía al Dylan Se le puede caer O puede quebrarlo Y pues no Me daba pendiente Y me di este En Target De plástico Entonces dije Este está Súper recomendado Súper bueno Para nosotros Las mamás Que tenemos Niños sin truchitos Que les gusta Ya pues ser independientes Entonces agarré este Y me tocó subir la parrilla Porque no cabía muy bien Pero pues está Bastante práctico Así ya les tengo Agüita fresca diaria Aquí Y pues ya sodas Vean Ya sodas no Ahí pongo aguas naturales Sodas no Si traigo Pero las dejo allá En el restaurante De afuera Para solo el fin de semana Como el domingo Que compramos comida En la calle Que a veces Que la pizza La comida chinda O así Es cuando tomamos O cuando salimos a comer Pues compramos Donde comamos Pero solo el fin de semana Estamos tomando soda Refresco Y pues entre semanas Solo agüita fresca En la casa Solo agüita fresca Agüita natural Juguito Que pues también Contiene azúcar y todo Pero no es lo mismo A una soda Porque hasta una Chicas ya tengo Les digo que ya tenemos Ya vamos para 22 días Haciendo esto Y yo ya Como a los 8 días Me sentía tan a gusto De mi panza Bien desinflamada Y el cuerpo también Como que se siente Como diferente ¿No? Porque no Consumes ese gas De la soda Del refresco Entonces si como que Te vas sintiendo Más diferente Más a gusto De tu estómago Y de tu cuerpo Y pues ahorita Ahí seguimos Como les digo Tomamos soda No es de que La dejamos 100% Porque si tomamos El fin de semana Les digo Domingo Que salimos a comer Compramos donde vamos O si no salimos Tengo en el storage Pero solo la refrigero Y tengo hielo Por si se me olvida Refrigerarlas un día antes Pues las Les ponemos hielito Y ya con eso No la tomamos Para solo tomar Un día a la semana Eso es lo que Ahorita hemos hecho De cambios En la dieta También He tratado de comprar Más cosas sanas Como más frutas Cereales Pero no sé Como cacahuates Cositas así Para busquear Y no tanto Ya como galletas Chocolates Frituras Ya como que Le hemos bajado Un poquito más a eso Y pues no es tanto Por Por inflacar Por verse uno delgado Por cuánto bajo de peso Sino por la salud Chicas Porque si ya Cuando entras a los 30 Como que si ya Te pones así Bueno Si necesito como Hacer cambios De ciertos hábitos Que ya los había estado Pospuesto y pospuesto Y no los hacía Entonces Y como que Empezamos a reflexionar Un poquito más De lo normalmente Que reflexionamos Así que pues empezamos Con estos cambiecitos Vamos a ver qué tal Y pues A seguir Chicas A seguir Echándole ganitas Y a ver Qué cambios hay En nuestros Hábitos Tanto alimenticios Como de Vida Porque pues si Ya Hemos hecho varias cositas Que ahí les iré contando Y pues Estas son cositas Que hemos ido cambiando De hábitos En cosas de comida He tenido más tiempo De estar reflexionando Pensando De ver qué hacer Porque pues Obviamente Ahorita no estoy ya trabajando Entonces pues si Ya como que Estoy más en casa Como que hay días Que si Es difícil Todas las mamás Que se quedan en casa Me van a entender Y las que trabajaban Y se quedan en casa Me van a comprender Mucho mejor Que el ser amas De casa Es a veces Un poquito tedioso Que si dices Quiero irme a trabajar Mejor Pero también le ves El beneficio De que estás con ellos Siempre De que tú Estás al pendiente Y no siempre es fácil Encontrar personas De confianza Que te los cuiden Que ellos vayan A estar bien atendidos Así que pues Yo gracias a Dios Si tengo Alguien muy de confianza De cerca mía Y es como si yo fuera Y le dejara a los niños A mi mamá Si me sentía yo Con la persona Que los cuidaba A ellos Porque ellos Hasta ellos Ahorita que no van Dicen Ay cuando vamos a ir A visitar acá Porque yo quiero ir A ver a Planita Entonces Gracias a Dios Me tocó Tener esa personita Ese angelito Cerca de nosotros Que nos ayuda Pero pues si Es bien difícil ¿No? También el Ahorita con la situación Del gordito Como que me siento Más a gusto Estando aquí en casa Al pendiente yo De ellos De todo lo que ocupa El gordito Y pues también Del enano Porque les digo Que ha tenido Unos cambios Bastante grandes A comparación De como él era Antes Y pues lo entiendo Porque ya Va a cumplir Ya va a llegar A la etapa De la adolescencia Entonces Si me recuerdo A mí Digo Es una etapa difícil Así que Pues no me queda Quejarme Más que Tratar de Controlar las cosas Y pues bueno Chicas Ya no les he hecho Tanto chisme Dejen almorzamos Y al ratito Les muestro Que voy a hacer De comer Y bien chicas Ya está aquí El almuerzo Del Dylan Dylan ya está Tu comida Papá Ya está tu comida Y acá estoy Haciendo yo Para mí Para el gordito Quesadillas Y pues El Dylan Bien mexicano Siempre Sus frijolitos Con quesito Tortillita Y su agüita De naranja Y pues yo Mi cafecito Y ahorita Y pues yo Mi respectivo Cafecito Para estar Bien activa Todo el día Porque sin café No hay pilas Para las mamás Bueno Al menos para mí El café me da Más pila Todo el día Y pues ahorita Vamos a ver algo En Netflix A ver que buscamos Alguna película O algo Para estar viendo Y ya pues Seguimos reportándonos En lo que andamos Haciendo En todo el día Así que Al ratito Los veo No se nos pudo Haber ido más A buscar el jugador Para intentar Superarlo Haciendo 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 ¡Gracias! 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 ¿Te vas a dar una bañera grandota? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¡Deja! ¡Lea! ¡Lea! Es una bañera muy grande esta ¿Sí? ¡Es una bañera muy grande, papá! ¡Ay Dios mío! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.